Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Algebra Lineal, octava edición de los autores Coleman y Hill Capítulo 1, Ecuaciones Lineales y Matrices Sección 1.1, Sistemas Lineales De los ejercicios 1.1 voy a resolver los problemas 7 y 8 Resuelva el sistema de ecuaciones dado por medio del método de eliminación Aquí en el problema 7 Se tiene un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas La primera ecuación es X más 4Y menos Z igual a 12 La segunda ecuación es 3X más 8Y menos 2Z igual a 4 Las incógnitas que son 3 son X, Y y Z Voy a reducir este sistema eliminando la incógnita X en la segunda ecuación Para hacerlo multiplico la primera ecuación por menos 3 Y la ecuación resultante La sumo con la segunda Sumamos término a término Menos 3X más 3X es igual a 0 Se anula ese término Por eso fue que la primera ecuación se multiplicó por menos 3 Menos 12Y más 8Y es igual a menos 4Y 3 menos 2 da un Z Y menos 36 más 4 es igual a menos 32 La primera ecuación no se modificó La segunda ecuación es X más 4Y más Z igual a menos 32 Por lo general para un sistema De 2 por 3, dos ecuaciones y tres incógnitas Hasta aquí se puede llegar cuando se están eliminando algunas de las incógnitas Sin embargo aquí nos podemos dar cuenta Que al sumar estas dos ecuaciones Se va a cancelar el término con Y El término con Z Y va a quedar solamente el término con la X Y va a ser igual A menos 20 A partir de aquí ya se puede obtener el valor de la X Que es menos 20 Y luego sustituiríamos ese valor de X Y va a ser igual a menos 20 aquí En esta primera ecuación Y obtendríamos un sistema de 2 por 2 Sin embargo yo voy a seguir el método general Esto es, supongamos que no Caemos en cuenta De que podemos hallar inmediatamente el valor de la X Y procedemos a despejar Y En términos de Z En la segunda ecuación La primera es X más 4Y Menos Z igual a 12 Y al despejar Y se obtiene que es igual a A un cuarto de Z Más 8 Ahora al sustituir Y en términos de Z En la primera ecuación En la primera ecuación Se obtiene X más 4 Por un cuarto de Z Más 8 Igual a 12 Perdón, menos Z Igual a 12 Entonces Entonces X más Z Más 32 Más 32 Menos Z Es igual a 12 Entonces Aquí cancelamos este con este Y pasamos este al otro lado A restar O restamos 32 unidades en ambos lados de la igualdad Y se obtiene que X Es igual a menos 20 Lo que tenemos aquí Y este valor numérico de la X Lo obtuvimos Siguiendo el método general Este Lo obtuvimos Como lo hice antes Observando con un poco de cuidado Este sistema Y aquí ya podemos Deducir la solución Y la solución Será En forma paramétrica Y va a ser X Igual a menos 20 Z Igual a R Al parámetro R Donde R Pertenece a los números reales Y Y Es igual A un cuarto de R Más 8 Y el sistema Tiene pues Un conjunto Infinito de soluciones La R La R puede tomar cualquier valor real Y la Y Y la Z Dependen pues De ese valor de la R Y la X Siempre va a valer Menos 20 Hagamos la prueba Para algunos valores De la R Si la R Vale 0 La X Va a valer Menos 20 Y va a valer 8 Y Z Igual a 0 Probemos para estos valores La primera ecuación X Igual a menos 20 Más 4Y Más 4 por 8 Más 32 Menos 0 Y esto es igual a 2 Es cierto Porque 32 menos 20 Igual a 12 Y la segunda ecuación 3 por X 3 por menos 20 Igual a menos 60 Más 8 por Y 8 por 8 64 Menos 2Z Como la Z vale 0 Entonces este término va a ser 0 Y va a quedar esto igual a 4 Lo cual es cierto Porque 64 Menos 60 Es igual a 4 De tal manera que esta es una solución del sistema Para encontrar otra Le vamos a dar El valor a la R De 8 De 8 por ejemplo Cuando la R es igual a 8 La X Es igual a menos 20 Y es igual a Un cuarto de 8 2 Más 8 Igual a 10 Y la Z Y la Z Es igual a 8 Y probamos Menos 20 Más 4 por Y 4 por 10 40 Menos 8 Y esto debe ser igual a 12 Las cantidades negativas son Menos 28 Y las positivas Más 40 Igual a 12 Y 40 menos 28 Es igual a 12 Esta igualdad es cierta Por lo tanto Se satisface la primera ecuación Ahora probemos Para la segunda La X Vale menos 20 Y por 3 Da menos 60 La Y vale 10 Y por 8 Da más 80 La Z Vale 8 Y por menos 2 Es igual a menos 16 Y esto debe ser igual a 4 Las cantidades negativas suman menos 70 en 6 O se reducen a menos 76 La positiva es 80 Igual a 4 Y es cierto 80 menos 76 Igual a 4 4 igual a 4 Esta igualdad también es cierta De tal manera que esto también es una solución Del sistema Ahora resolvamos El problema 8 En este problema 8 También se tiene un sistema De 2 por 3 Dos ecuaciones Con tres incógnitas Y las incógnitas son X, Y y Z Esta es la primera ecuación La segunda ecuación es 6X Más 8Y Menos 2Z Igual a 3 Este sistema Este sistema se puede resolver Por tanteo O aplicando un método Por tanteo Observamos que si multiplicamos La primera ecuación Por 2 Va a quedar 6X Más 8Y Menos 2Z Igual a 16 Y la segunda ecuación Es 6X Más 8Y Menos 2Z Igual a 3 Y aquí observamos Que en ambas ecuaciones La expresión del miembro izquierdo Es la misma Sin embargo Los miembros derechos Son distintos Entonces de aquí se concluye Que este sistema Es incompatible Y que no tiene solución Esto es la solución Del sistema Es el conjunto vacío Ahora lleguemos A la misma conclusión Siguiendo El procedimiento Pues de eliminación Y procedemos A eliminar La incógnita X En la segunda ecuación La primera ecuación No se modifica Se escribe tal como está allí Y para eliminar La incógnita X En la segunda ecuación Multiplicamos la primera Por menos 2 Y la ecuación Resultante La sumamos Con la segunda Estos dos ya anulan Estos también Y estos Se anulan las tres Incógnitas Y va a quedar 0 igual a Menos 3 Desde aquí Quedaría 0 igual a Menos 3 Y esta proposición Que se tiene aquí Es falsa Esa igualdad No es cierta Así que se concluye Que este sistema No tiene solución La solución Es el conjunto vacío De esta manera Concluye la solución De estos dos problemas Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender No tiene solución No tiene solución Es el conjunto vacío Y no tiene solución Y no tiene solución Y no tiene solución